Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. De 8 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo desde Sucesos. Haciendo opinión y noticia independientes, en los próximos minutos nos acompaña el exconcejal de Quito, el doctor Antonio Ricaurte, y tendremos más adelante presencia de periodistas, en fin, todo lo que usted espera para tener su mejor opinión. Gracias. Aquí empezamos. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Vamos a los titulares de la prensa, no sin antes recordarles que más de nueve mil niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados con el programa Aguagua Centros de la Alcaldía de Quito. Lo dice el municipio metropolitano. Juntos trabajamos para vivir mejor. Hoy empezamos por la primera página del diario El Comercio, Efraín, Paul y Javier, hasta siempre, titular de lo que ocurrió el día de ayer, el sepelio de los tres que siempre harán falta. Premio periodístico en honor al equipo periodístico titular del comercio. Los familiares encaran otra fase del duelo, aceptar la ausencia de los que se fueron. En otro orden de cosas, Esmeralda se dice este sábado su temporada de playa. El crecimiento económico pierde fuerza según cifras del Banco Central. El ministro Martínez anuncia que habrá un veto parcial en la ley económica. Se anuncia controles del municipio para los limpia parabrisas de la calle. La transparencia de datos se controlará desde la presidencia de la República. Tres sismos se registraron en la isla del volcán Sierra Negra de las Galápagos. Y el expresidente Correa analiza no venir, no presentarse ante la corte por el caso Balda. Asunto que empieza a correr desde el próximo dos de julio, prácticamente en horas. ¿Qué va a pasar con el ex gobernante? Volvemos con el doctor Antonio Ricaurte, aquí en Sucesos. Recuerde usted, con el programa Aguagua Centros de la Alcaldía de Quito, son más de nueve mil familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de ciento cincuenta y siete centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Esto es De Ocho a Nueve con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Inicio de espacio publicitario. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. ¡Suscríbete al canal! Siete de la mañana con seis minutos. Gracias a su sintonía en declaraciones a la prensa y con mensajes de Twitter, el alcalde Mauricio Rodas tiene ratificado que no será candidato a la reelección. Sorpresivo para unos, esperado para otros, este anuncio oficial no solo marca lo que está en camino. Las elecciones en el primer trimestre del próximo año. Impacta en la perspectiva electoral donde hay más de un interesado en llenarse o en llevarse esa futura vacante. Ocho de la mañana con siete minutos. En perspectiva electoral que hace poco pintó un manojo de cinco precandidatos, hoy es una suerte de ramillete de opciones que, aunque también se irá depurando con el paso de los días, al final tendrá como una media docena, al menos, detentados por ese codiciado cargo. Codiciado porque para nadie del mundo político es un secreto que la alcaldía de Quito, bien hecha, bien puede ser una suerte de trampolín para cruzar el parque de los jubilados e instalarse en Carondenez. Aunque también a ningún interesado en esa alcaldía, se le va a escuchar que esa posibilidad le quite el sueño y que desde ya tiene serios problemas de insomnio esa gente. Pero también hay que analizar esa situación y por eso justamente nuestro invitado de hoy. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en sucesos. Para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Ocho de la mañana con ocho minutos, gracias a su sintonía. Lo hacemos con el ex concejal de Quito, el doctor Antonio Ricaurte, personaje reconocido por la comunidad y ante todo víctima, yo diría, de un polémico episodio, que el tiempo va a ubicar en la dimensión de la que nunca debió salir. Él prefirió apartarse y crear un espacio del silencio muy respetuoso para que la gente saque sus propias conclusiones. Y justamente desde ese escenario hemos invitado al doctor Antonio Ricaurte. Él vuelve a lo que siempre le apasionó. Vamos a ver qué ocurre en el futuro inmediato. Me refiero al servicio público. Antonio, buenos días. Un gusto tenerte por acá en los micrófonos de Suceso Radio Televisión. ¿Qué ha pasado contigo en estos días, en este tiempo? Antonio, bienvenido. Gracias, Félix. Un honor siempre compartir micrófonos contigo. En este tiempo me he dedicado más que nada a lo que me parece que en la vida debe ser una prioridad y es la familia. El estar con mi esposa, con mis dos hijos, el compartir tiempo con ellos y, por supuesto, dedicarme al ejercicio de mi profesión, mi profesión de abogado. Tengo la suerte de contar con algunos clientes, con algún trabajo que me ha permitido en estos años que he estado fuera de la política activa como tal, afuera del Consejo Metropolitano. Me ha permitido, por supuesto, tener ingresos para poder vivir. Y, por supuesto, que a mí también el ejercicio de la profesión me apasiona. Por eso estudié Derecho y por eso me gradué de abogado. Y, claro, el ejercicio de la profesión es fascinante también. El poder servir, el poder trabajar, el poder ayudar es una vocación que ha llenado siempre mi vida. ¿Tomando fuerzas para volver con más fuerza? No me creo, Félix. Yo más bien estoy consolidado en lo que estoy haciendo, en el ejercicio de la profesión, en lo privado, en lo particular y, por supuesto, dedicado 100% a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Yo, en algunas entrevistas que han tenido la bondad de hacerme, he manifestado que yo más bien quisiera pedir disculpas a la ciudadanía por haber sido parte de la política tal y como está concebida. Una política tal y como está concebida es un ejercicio de la denostación, del odio, del vejamen, del insulto, de la denuncia, de la calumnia, de la injuria. Esa es la política lastimosamente tal y como está concebida actualmente. Y yo pido disculpas a la ciudadanía por haber sido parte de esa política tal y como está concebida. Y más bien admiro a quienes quieren ingresar al mundo de la política, al mundo del servicio, porque quienes ingresen y sean parte o quieran ser parte de la política van a tener que soportar vejámenes, insultos, cuestionamientos, injurias, calumnias permanentes. Al menos si son políticos o políticas que existan, que sean un riesgo para otros, que tengan algo que decir, que sean visibles. Porque hay políticos también que pasan desapercibidos, que no existen, que no han dejado ni dejan huella a quienes no les toman nunca en cuenta. Pero quienes dejan huella, quienes aparecen, quienes existen, están abocados a la injuria, al cuestionamiento, al vejamen, al ataque. ¿Definitivamente te fuiste de la política? Me fui de la política, Félix, tal y como está concebida yo hace un momento... Y que no cambiará. Así es. No cambiará, se profundizará. Yo hace un momento hablaba contigo de un hecho que ha marcado un antes y un después de la política y es el aparecimiento o advenimiento de la tecnología, de las redes sociales, que para muchos de los casos es casi casi una bendición, porque es un progreso, es parte del desarrollo y marca la pauta de las posibilidades, miles de posibilidades que se abren a partir del aparecimiento de las redes sociales. Aunque eso también lo ha utilizado, es una maldición. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. ¿Cómo no? En el Ecuador existen, me parece, más de 20 millones de celulares, muchísimos más que habitantes en el Ecuador. Y atrás de un celular está un ser humano, atrás de una red social está un ser humano. Y los seres humanos, ¿qué somos, Félix? ¿Qué somos? Somos un cúmulo de resentimientos, de complejos, de ambiciones, de cosas buenas, de cosas malas, de vendetas, de odios. Y esos odios y esas vendetas y esos complejos sacamos a partir o a través de una red social diciendo o haciendo cosas que a veces son mentira o son verdad. Pero ese odio puede ir directamente hacia una persona que está al frente. ¿Y quién está al frente? El conocido. Al que se le conoce, al que se le ve. Y se le dice de todo, de todo, sin saber, sin conocer. Eso es muy peligroso. Y todo eso forma parte ya del quehacer político. Políticos que a través de una red social o escudándose en otras personas o a través de inclusive de gente inexistente a través de la red social dice lo que sea por interés político, por cálculo político y daña y destruye a gente, a hombres, a mujeres, a familias, a hijos. Y definitivamente yo no estoy dispuesto a que eso. Todo lo cual te coloca, qué bueno, Antonio, que veo tu enfoque diferente, distinto a lo que siempre ha sido el político. Lo cual te diga en una dimensión, yo diría, y con todo respeto especial. Obviamente convocado para lo que tú trataste hasta lo último, digamos, la alcaldía de Quinto. ¿Cómo se ven los toros de lejos, Antonio? Con mucha más tranquilidad. Sin el interés que los políticos que quieren alcanzar o en un momento determinado quisimos alcanzar un escaño o un cargo de elección popular tienen o tenemos en un momento determinado. Con mucha más objetividad, con mucha más claridad. Sin pasiones, sin odio, sin visceralidades, sin ambiciones, sin ansiedades. Se ve con muchísima más objetividad y uno puede hacer un análisis mucho más, yo digo, más serio, más sereno. Y eso es bueno para poder dimensionar qué es lo que ocurre en la ciudad y en el país. La decisión del alcalde Rodas de no correr esta vez por la reelección que pudo haberlo hecho, ¿cómo impacta, cómo incide en el espectro de lo que se viene? Interesante, interesante. Porque, a ver, yo creo que el ser humano se mueve justamente por instintos, por intereses. Y la envidia es un elemento muy, muy fuerte en el quehacer y en el caminar y en la actuación del ser humano. La envidia es muy fuerte. Es uno de los peores pecados capitales. La fuerza negativa. La fuerza negativa que mueve al ser humano. De acuerdo. Entonces, mientras Mauricio Rodas está en la alcaldía o podía ser o podía presentarse para la reelección, iban siempre a atacarle. No estamos analizando si él ha hecho bien o malas cosas. Ese es otro cantar. Él es el alcalde. Y como es el alcalde, es visible. Y como es visible, hay que atacarle. Y como hay que ganarle las elecciones, hay que destruirle. Y la gente, cuando alguien se cae, cuando alguien se tropieza, se alegra. Le pasa por encima. Le pasa por encima. Hay que hacer leña del árbol caído, hay que patearle en el suelo. Clarísimo. Y la gente se emociona. Lastimosamente es así. Cuando él dice, no voy a ser candidato, entonces ya esas envidias y esos celos y esos intereses bajan. Cambia de sentido el enfoque. Se olvidan, ya no le atacan. Dentro de poco dirán, pobrecito, bueno era. Buen alcalde era. Muchos le atacaban. No le dejaban trabajar. De gana se va, si era que sea candidato otra vez. Entonces, creo que baja todo ese nivel de ataque, de enfrentamiento, de bronca, de pelea, de intereses. Baja muchísimo ese ataque. Y al final del día se irá. Habrá que analizar qué hizo bien, qué hizo mal, qué faltó, en qué se equivocó. Ese es otro análisis. Pero después de que termine su alcaldía, creo yo que él, no sé si quiera o no seguir en el quehacer político, qué intereses tenga, a dónde vaya. Pero de momento creo que ese anuncio baja muchísimo el nivel de la bronca y la pelea porque el ser humano es así. Tomada esa decisión por el actual alcalde, ¿qué tipo de alcalde se merece esta ciudad, Antonio? Un hombre con experiencia. Un hombre con experiencia. Yo creo que una figura como la del general Paco Moncaya, Mamoncayo, calza bien en este momento. Un hombre con trayectoria, honesto, capaz, preparado, que sirvió la ciudad y que en serio hizo algo por la ciudad y transformó esta ciudad. Yo sí creo que ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Quito en los últimos tiempos. Creo y además soy un hombre que se rige mucho por las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión, en una encuesta que se hizo hace poco por una encuestadora importante del país y de América, pregunta quiénes han sido los mejores alcaldes de la ciudad en los últimos tiempos. Y le mencionan al general Paco Moncayo. Así se ve. Y la ciudadanía quiere a alguien con experiencia. La ciudadanía no quiere un improvisado. La ciudadanía no quiere lastimosamente un joven sin experiencia. La ciudadanía quiere un alcalde con experiencia y con capacidad. Y creo yo que quien está dentro de esa imagen, quien está dentro de ese andarivel, es el general Paco Moncayo. Clarísimo lo que nos estás diciendo, tu análisis, obviamente respetable desde todo punto de vista. Pero, ¿y en esa perspectiva la gente que lo rodea, Antonio? Porque por ahí entramos ya en un camino de múltiples preguntas. Bueno, el general demostró que la gente que le rodeó en su administración municipal era gente de bien, gente de trabajo, gente de esfuerzo. Porque solito no puede ser alcalde. El alcalde es un todo. El alcalde es el político que gana una elección. Ese es otro elemento. Habrán muchos personajes que tengan capacidad, que tengan experiencia, que tengan inteligencia, pero que no son capaces de ganar elecciones. El capaz de ganar elecciones es el político activo, el político carismático, el político que llama, el político que alrededor concita energía. Ese político que genera carisma. Entonces, el general Moncayo es ese político, pero al mismo tiempo, en la administración municipal, se rodeó de hombres y mujeres capaces en las gerencias, en las administraciones, en las secretarías, en las asesorías. Porque, de otra forma, no habría podido ser un buen alcalde. En general, diríamos una buena administración, un buen antecedente, tal como tú lo estás describiendo. Pero también pensemos en lo que ocurrió al final de esa alcaldía y que podría ser motivo de lo que tú ya nos describías, parte de esa política indeseable. Indeseable. El general Paco Moncayo se fue con pelos y todos los palos encima del expresidente Rafael Correa. Una paliza, una paliza de la cual fuimos víctimas también. Exactamente, en eso estoy pensando, Antonio. Pero eso no pesará, eso no volverá, ese fantasma. Sí, o sea, el político que entre a ser parte de la lógica actual va a tener que aguantar palo, va a tener que aguantar vejamen, insulto, va a tener que aguantar calumnia. Esa es la política tal y como está conseguida. Correa dijo, por ejemplo, que el aeropuerto de Quito fue o eso, no sé, era... El atraco más grande que ha tenido el país. Exactamente. Es una cosa bárbara. ¿Y eso, Antonio? No solamente se dirá eso. Por eso hace un momento y cuando entrábamos a la entrevista, Félix, yo te decía, yo admiro a quienes quieren entrar a la lid política actual. A los jóvenes, a las nuevas generaciones, quienes quieren ser parte de esto, porque o no saben o sabiendo quieren arriesgarse, pero definitivamente la política cambió. Y cuando un político activo, que se vuelve peligroso, que se vuelve visible, que es famoso, entra al escenario político, tiene que estar preparado para aguantar calumnias, vejámenes, insultos, agravios, denuncias de todo tipo. Así es la política tal y como está concebida. Sea cierto, sea mentira, por si acaso, por intereses o por cualquier otra cosa. Pero van a tener que aguantar críticas, insultos, vejámenes y denuncias de todo tipo. Ese antecedente marcado por Correa, ¿no pensará en la figura que tú nos estás mencionando, Antonio? ¿Pensará en qué sentido? ¿No pensará finalmente en forma negativa? Miren ustedes lo que dijo Correa del general Paco Moncayo, en fin, tú sabes cómo es la política. Ahora, por supuesto, y ahora se dice todo, de todos, sea cierto o sea mentira. Por eso mismo me aterra, porque la política es un lodazal, es un cochinero, es un tema asqueroso realmente, mi querido Félix. Y quienes entren al escenario político tendrán que aguantar a que eso, de todo tipo. Cualquier persona, cualquier candidato, cualquier ciudadano, hombre o mujer. Bueno, materia de obra, en materia de obra, ¿qué le toca al nuevo alcalde, sea quien sea, Antonio? Temas irresueltos, muy complejos, como el tema de la movilidad, por ejemplo. Estoy pensando en eso, porque nos van dejando un metro costoso, una obra muy grande. ¿Ahí está la solución de la movilidad en Quito? Yo fui, tal vez, el mayor detractor y el mayor opositor a que se haga el metro, desde la época del anterior alcalde. Y me dijeron que estaba en contra de los intereses de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero claro, acuérdate, Félix, que aquí mismo en este espacio hablábamos del costo, que nunca iba a ser el que se decía, sino que iba a ser mucho mayor. Que la operación y el mantenimiento del sistema iba a hacer que el gobierno nacional, en su momento, tenga que subsidiar un sistema como este, como sucede en cualquier parte del mundo también, etcétera, etcétera. Pero el metro ya está en camino. Entonces, no seamos agoreros del desastre, ni sigamos molestando, ni diciendo que está mal. Pensemos que van a ir bien las cosas. El metro se está haciendo, se va a inaugurar, no sé, después de dos años, tal vez. Ojalá no existan reajustes de precios, no existan contratos complementarios que encarezcan más el contrato del metro. Eso sería lamentable para los intereses de la ciudad y del país, para las finanzas de la ciudad, más que nada. Pero bueno, lo que va a ser el metro, y ojalá así sea, es que sirva de columna vertebral del sistema, de norte a sur, que atraviese la ciudad. Pero esa no es la única solución, y no es la solución. El metro solamente es la columna vertebral del sistema. ¿A partir de eso qué falta, Antonio? A partir de eso tienen que consolidarse otros sistemas. ¿Por ejemplo? Los corredores longitudinales, que vayan paralelamente al sistema del metro, que no compitan con el metro, pero que sean complementarios al metro. En la 6 de diciembre, en la Eloy Alfaro, en la América en el norte, en la Mariscal Sucre y en la Maldonado en el sur, de la ciudad de Iquito. La Simón Bolívar, por supuesto. La occidental, por supuesto. Son ejes longitudinales en donde tienen que operar, tienen que operar convivir sistemas de transporte público de norte a sur. Y los alimentadores del sistema de oriente a occidente. Eso es fundamental. Y sin olvidarse la conectividad con las ciudades satélites que Iquito tiene, los valles, los cantones aledaños. En ese sentido, pues, es fundamental tener una política de inicio, de apoyo y de lógica, de que el sistema de transporte público es y debe ser una prioridad. Cerca del 80% de la ciudadanía se moviliza en transporte público y el 20% en transporte privado. La prioridad es tener un sistema de transporte público, cómodo, eficiente y seguro. Eso en el tema de la movilidad. En el tema de la seguridad, llegar a temas, a acuerdos muy serios con el gobierno nacional. La política de seguridad está guiada por el gobierno nacional, por el Ministerio del Interior, por la Policía Nacional. Se tiene que, de una vez y por todas, consolidar en la ciudad de Iquito algo que no se ha terminado consolidado. ¿Qué es? Que es una policía especializada para el Distrito Metropolitano de Iquito, coordinadamente con el gobierno nacional. En materia de seguridad es fundamental la coordinación del gobierno nacional con la autoridad municipal. ¿Crear una nueva institución policial? Es una policía especializada del Distrito Metropolitano de Iquito, dependiente, porque así manda la ley y la constitución, dependiente del gobierno nacional, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, pero coordinada. Especializada. ¿Qué significa, Antonio? Especializada. Que existan policías que sepan, que conozcan, que vivan o que hayan nacido, ojalá en la ciudad de Iquito, y que conozcan esa realidad. Que sean especializadas, que sepan la lógica de la ciudad de Iquito, de cada barrio, de cada sector, de cada administración, de cada parroquia. Yo diría hasta que se vistan diferente, Antonio. Hasta que sea especializada para el Distrito Metropolitano. ¿Cómo no? Especializada, así es. Dependiente de la Policía Nacional, ¿no? Con respeto a los vendedores, porque parecen a ratos vendedores de bonaíz. Que generen respeto. Así es. Que generen respeto. Como es en toda ciudad del mundo. Por supuesto. La Policía de Nueva York. Pero eso es para... Estás planteando casi casi una revolución en esos términos, Antonio. Es cuestión de ponerse de acuerdo con el Gobierno Nacional. La Policía es del Gobierno Nacional. Ya. Es del Ministerio del Interior. Es de la Policía Nacional. Esa Policía Nacional tiene que preparar a una policía especializada para el Distrito Metropolitano de Iquito, que coordine acciones con el municipio de Iquito, con el alcalde de la ciudad, con el secretario de Seguridad. Eso es todo. ¿Movilidad, seguridad? ¿Y lo tercero? El tema del medio ambiente. Yo creo que el tema del medio ambiente es fundamental. Todavía hay temas que tienen que ser resueltos. Tener un destino final de basura, un relleno sanitario que se consolide en una ciudad como es la ciudad de Iquito. La recolección de basura, yo creo que hay que regresar a ver nuevamente la opción de que en Iquito se pueda hacer un acuerdo público-privado en donde el emaseo con la empresa privada puedan coexistir, que emaseo recolecte la basura en determinadas zonas de la ciudad y que en otras sea una empresa privada, que se complemente, que compitan, porque la competencia le hace más eficiente a la recolección de basura, como en todo en la vida. En la época el general Moncayo, en la zona sur, se recolectaba una empresa, una empresa privada y en las parroquias también, y en el norte recolectaba emaseo y había competencia y las cosas fluían. Yo creo que hay que volver a aquello en materia de recolección y destino final. Es fundamental lo que yo he dicho, tener un relleno consolidado, sin peligro, sin preocupación. El consolidar un tema importante que no se ha hecho. Falta poco para que el Machangara sea un río recuperado. Muy poca inversión, hay que recuperar proyectos que han estado un poco dormidos en ese sentido. Consolidar los ejes para el deporte, para la diversión en la ciudad de Quito. Somos una ciudad maravillosa. El Pichincha, parques hermosos como el Metropolitano del Norte, el Metropolitano del Sur, el Chaquiñán, etc. Consolidar aquello, que existan más áreas verdes, sin dejar a un lado un hecho que es fundamental, que la ciudad de Quito es una de las ciudades que tiene más áreas verdes por persona en América y tal vez en el mundo. Pero consolidar aquello, cuidar del medio ambiente, cuidar de la naturaleza, velar porque los controles vehiculares tengan como resultado que no se emanen, que no emane toxicidad, que contamine el aire de la ciudad de Quito. Entonces, son temas importantes. Fíjate el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente, el tema de la seguridad y el tema de la justicia, de la equidad en Quito. Que la ciudad se consolide como una ciudad para todos y para todas. Una ciudad en donde no existan diferencias, en donde podamos tener espacios de convivencia. Hay quienes dicen que Quito perdió protagonismo. ¿Eso crees tú, Antonio? Bastante, bastante. ¿Cómo retomar eso? Yo creo que hasta la administración del general Paco Moncayo tuvo un protagonismo muy fuerte. El alcalde de Quito hasta ese momento era el alcalde de Quito, el alcalde de la capital. Y se hacía escuchar, se hacía ver, se hacía oír. Hay que retomar aquello. Yo creo que durante 10 años sí se consolidó un gobierno centralista. Un gobierno desde lo estatal, desde lo nacional. Y hay que regresar nuevamente a ver los procesos de descentralización, de desconcentración y el respeto que cada una de las ciudades y las lógicas que las ciudades deben tener. Cada ciudad en el país tiene una lógica distinta. Totalmente. O sea, no es lo mismo lo que piensa Quito que lo que piensa Ambato, o lo que piensa Riobamba, o La Tacunga, o Cuenca. Entonces hay que volver a ver las realidades locales. Que la localidad sea la que genere el desarrollo nacional. Quito piensa de esta manera, su alcalde piensa de esta manera, los procesos de descentralización, de desconcentración son muy importantes. El gobierno nacional está para generar políticas de política, valga la redundancia, política internacional, política de seguridad interna y externa, política económica, y de ahí en adelante las ciudades son las que tienen que guiar su destino. Y si es que tenemos, además, alcaldes que crean en eso y que ya han demostrado eso, como el general Paco Moncayo, se puede retomar el liderazgo de esta ciudad y hacer de los procesos de descentralización y de desconcentración un espacio para el desarrollo de las ciudades del país. Con todo eso, mi estimado Antonio, y con el conocimiento que tú nos has detallado el día de hoy, ¿qué le haría volver a Antonio Ricaurte al quehacer público a la política? Difícil, porque tengo prioridades. En su momento... Dicen que en política nunca diga no. Así dicen, en nada en la vida. Así es. Pero en este momento yo sí te puedo afirmar aquello, que en este momento yo tengo prioridades muy importantes, como son mi familia, mi esposa y mis hijos. Y por supuesto, el consolidarme en lo profesional, tengo algunos proyectos, algunas ideas, algunos sueños también. Apasionado como soy en todo, soy ser humano y por apasionado me equivoco a veces, y mucho, porque creo que los seres humanos nos equivocamos, y no nos equivocamos, somos unos híbridos. Entonces tengo algunos sueños también por ahí, algunos temas que quiero concretar, y consolidarme en lo profesional, para mí es una prioridad también. Estaremos pendientes, Antonio, muchísimas gracias. Un gusto volverte a tener, pues, obviamente respetando tus decisiones, pero un conocedor de la materia pública como tú, obviamente siempre será un invitado de honor. Muchas gracias, Félix, un honor siempre estar contigo. Gracias, Antonio Ricaurte, es concejal del Distrito Metropolitano, para que usted saque sus mejores conclusiones. Y ya volvemos con lo que marcó ayer más que un editorial, más que una canción, más que un grito. Algo muy especial ocurrió ayer, y ya les contamos con los protagonistas de eso también, aquí en Sucesos Radio y Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años, los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir con los sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Con un aplauso general y entre lágrimas que durante tres meses fueron signo de impotencia, angustia, desorientación y esperanza, los restos de los tres ecuatorianos que siempre harán falta fueron enterrados ayer en Quito. El periodista Javier Ortega, el periodista Javier Ortega, Paul Rivas, fotógrafo, el conductor Efraín Segarra, los tres empleados del diario El Comercio, secuestrados y ajusticiados en la frontera con Colombia, finalmente descansan en paz y en su tierra, en este Quito de siempre. Cuando un amigo se va La desaparición y muerte aún no aclaradas de los tres fue pan de todos los días, hasta cuando el mismo gobierno colombiano reveló el secuestro, reveló el hallazgo de los cuerpos. Pero habían pasado más de noventa días y tras dramáticas gestiones y comprobaciones en Cali, los restos de los tres fueron entregados a sus familiares. Lo demás desconocido arribaron a Quito y en un sentido cortejo fúnebre de prácticamente dos días hasta el sepelio, la ciudad se mostró dolida, dolida, impotente, hasta que en la iglesia la dolorosa de Quito, en la América y Mariana de Jesús, quedaron retumbando los coros, los gritos, la despedida, la impotencia de las lágrimas, el dolor que duele más cuando es injusto, el pesar que siempre irá, encadenado a preguntas y quién sabe las respuestas. Empieza el alma a vibrar porque se llena de frío cuando un amigo se va. El contexto, el antecedente está planteado y a partir de este momento nos honran con su presencia el doctor Francisco Rocha, secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Medios Impresos, sociólogo, periodista además, y con él, Pablo Villasís, periodista de larga trayectoria, del Frente de Periodistas, dos voces autorizadas para referirse a algo que siempre nos va a doler. Insisto, el antecedente está planteado, la vida, como alguien dice, continúa y las preguntas vienen. A nuestros dos invitados, muchísimas gracias por atender esta invitación aquí en Suceso Radio y Televisión y vayamos directo al grano, directo a eso que queremos hoy, plantearlo así. El homenaje, la memoria, serán presentes, serán permanentes, pero sigue el periodismo y sigue nuestra actividad. Con todo esto, a cerrar la página o cuál es la lección que deja esta tragedia. Francisco, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Félix. Buenos días, Pablo. Y buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, esta ha sido una tragedia. Una tragedia en la que yo siempre sostenía no es un tema de periodistas ni de medios. Era un tema de libertades y de democracia. Este tema de... que no es ni de periodistas ni de medios, sino de libertades y de democracia, es importante que lo entendamos a profundidad. porque en este momento los periodistas fueron la noticia y lo que menos queremos los periodistas es ser la noticia. Por favor. Llevamos las noticias, trabajamos para informar a la ciudadanía y lo que queremos hacer es, en cualquier lugar del país, no importen la zona donde estén. Y lo que queremos y además e intentamos hacerlo es de las zonas mucho más difíciles de que nos enteremos lo que está pasando y las zonas de fronteras son esas. Y nuestro... el equipo de trabajo del diario El Comercio estaba sin lugar a dudas haciendo un trabajo en el Ecuador, en las fronteras ecuatorianas y no de esa semana de hace 90 días, sino que venían haciendo y hay un libro ya que además los otros medios están publicando también de la cantidad de años y la cantidad de trabajo que se viene haciendo en la frontera en la frontera norte. ¿Por qué los mataron, Francisco? A ver, primero porque al secuestrarlos hicieron una... hicieron una noticia, digamos así, en donde qué es lo que querían este grupo criminal. Lo que querían era retarle al Estado ecuatoriano y eso hicieron. Y lo retaron a través de un equipo periodístico. Pero después lo han retado también secuestrando a una pareja de ciudadanos comunes. Pero antes de secuestrar a los periodistas y a los ciudadanos comunes, pusieron bombas en los cuarteles de la policía. Así fue. No es cierto. Entonces, secuestrado el equipo periodístico, lo que vemos es que en un momento dado, y eso habrá que intentar aclarar por lo menos que tengamos una verdad absoluta, una muestra del poder que tienen estos criminales es sobre la vida, matarlos. Que ganan o que pierden, no importa para ellos, son gente criminal, pero además preparada y que han vivido en el caso del Guacho como 17 años como lo admitió el propio presidente Santos en las FARC. Entonces, conocen la zona, se mueven en esa zona, trabajan en lugares donde los estados no están presentes y en el de Colombia más de 50 años y en el del Ecuador hemos visto que por lo menos se ha estado mirando a otro lado no lo que estaba pasando ahí. Entonces, tienen una suerte de una red porque ¿dónde está el trabajo para nuestra gente de frontera? Con ellos. ¿Dónde está el comercio para nuestra gente de frontera? Con ellos. ¿Qué habíamos descubierto los periodistas? Justamente esa red y cuando se le visibilizó cuando se le visibilizó se volvió un conflicto porque el estado tiene que dar una respuesta y al dar esa respuesta claro, se daña el negocio de esta gente y nos tomaron a los periodistas al equipo de periodistas del comercio como una muestra de lo que no quieren que hagamos en esa zona como estado. Ese ángulo, esa perspectiva también es fundamental importante para llegar o intentar llegar al fondo de estos temas temas que han generado múltiples preguntas algunas en fin no quisiera dar un calificativo pero sí abordarlas ¿Quién mejor que los periodistas para responderlas? Insisto cosas que se han escuchado estos días ¿Iresponsabilidad de los periodistas al meterse en la boca del lobo? Pablo, buenos días. Buenos días Félix, Francisco qué gusto también estimados oyentes y televidentes. Gracias. Realmente la labor del periodista es informar y es del lugar de los hechos eso es en cualquier manual ahora que las autoridades los grupos de presión los muchos grupos de interés en este caso los narcotraficantes evidentemente no quieren que se sepa cómo está viviendo la sociedad y cómo funcionan estos puntos de referencia y de contactos en la frontera cómo funciona este tráfico no sólo de superfacientes sino delitos conexos que están ligados a eso entonces tráfico de armas y que son millonarios evidentemente los periodistas tenían que estar ahí como bien sostenía Francisco el comercio lanzó este libro y en el libro se dice básicamente que en los últimos 20 años no sólo el comercio muchos periodistas yo he estado en la frontera en el universo durante todo el plan Colombia cómo se fue y cómo ha ido fracasando este tema porque es muy complejo la guerra de Colombia y obviamente es uno de los principales productores del mundo de cocaína y de otras drogas evidentemente hay un negocio que hay una demanda y es una demanda creciente entonces sólo en la franja del Putumayo y en la de Nariño que son los dos departamentos más grandes productores digamos se produce más del 50% de lo que produce Colombia en droga entonces eso tiene que salir por una frontera que está cerca y que es la única ecuatoriana pero con este antecedente Pablo debemos seguirnos metiendo con ese problema lo que pasa es que en ese problema Ecuador viene desde hace muchos años no nos metamos no nos metamos si no te planteo como pregunta lo que pasa es que digamos el concepto y la misión periodística así como la misión de las autoridades es atender a esa población así como el ejército las fuerzas armadas la policía tiene que estar en esa zona protegiendo evidentemente también tienen que tener las condiciones los ciudadanos que habitan ahí garantías para vivir para tener un comercio legal igual lo prensa la prensa tiene que estar con las garantías para ir a estar en territorio ecuatoriano donde sea y no solo Ecuador en Colombia es decir tenemos fronteras abiertas entonces yo pienso que la lección que una de las lecciones que nos deja es que no podemos permitir ni la sociedad ni los periodistas que se violente este derecho de tener garantías acceso a la información y acceso al lugar de los hechos no se puede dejar de cubrir esas cosas que el público necesita conocer mi estimado Francisco pero entonces hay que montarnos en un tanque y solo así entrar para allá no el estado tiene que garantizarnos a los ciudadanos como Francisco bueno asumiendo el rol que tiene que asumir en la frontera Félix porque como te digo no es un tema de periodistas ni de medios porque les tienen que garantizar a los médicos que han de atender esa zona por favor les tienen que garantizar a los profesores que tienen que ir a esa zona porque no es que vamos a trasladar a los niños y a los jóvenes de Mataje a San Lorenzo a Esmeraldas para que puedan estudiar no hay que tener escuelas ahí el agua potable tiene que estar ahí ¿no es cierto? las carreteras hay una que no sabemos dónde va podemos imaginarnos para qué sirve la que hicieron en el anterior gobierno sí, sí, claro terrible y tienes dos hay dos zonas en donde fácil cualquier mal pensado entre los que me cuento y Odise aquí puede aterrizar una avioneta ¿no es cierto? en esas rectas pero entonces el Estado nos tiene que garantizar el ejercicio de la profesión a todos los ecuatorianos y ya te digo médicos enfermeras abogados jueces todos y el Estado tiene que estar presente ahí o sea los trámites que tienen que hacer desde Mataje de Borbón desde Machetalero todo eso tienen que poder hacerlos ahí pues el Estado tiene que llegar allá cuando llegamos allá y si la empresa privada va y puede proponer trabajo en la zona estamos generando una zona donde los ciudadanos no se van a ver obligados a trabajar ¿con quién? con los que les ofrecen trabajo ilegal o que sea ahí no están pensando si es ilegal o qué es están pensando que es un trabajo y de qué van a vivir porque los productos que pueden ellos trabajarlos en la agricultura no los pueden sacar porque no tienen buenos precios porque entonces toda esta estructura no es que estamos diciendo que solito se transforma la zona no si uno ve desde el Chocó desde Panamá hasta el norte de Manaví que es la zona selvática y digamos que queda en la cuenca del Pacífico en la parte ecuatoriana un poco más desarrollada pero en la de Colombia tienen 50 años de no poder entrar en la zona pues el Ecuador tenía y tiene hasta ahora y este no es un tema solo de tener cuarteles no, no entonces si uno va y encuentra un centro de salud dice el Estado está presente si hay una escuela y hay un colegio el Estado está presente que haya ahí un negocio que van a disputar el territorio como este momento está disputando los delincuentes en esa zona que además se ha vuelto zona internacional de disputa de territorio pero el huacho terrible el huacho es uno de seguridad si mañana desaparece este huacho vendrán 30 más para sustituirlo porque eso es un negocio y entonces el Ecuador no puede trabajar solo en eso no podemos decir no nos metamos eso es un problema de Colombia pero se vuelve ecuatoriano cuando se pasan la frontera y comienzan a actuar dentro del país Félix no hemos reflexionado cómo les van a nuestros jueces y a nuestros fiscales cuando van a tener que tomar una resolución sobre esos temas y les visitan estas gentes que es otra clave de todo esto yo estaba revisando algunos ustedes recordarán antes los avias corpus se hacían en los municipios cuántos alcaldes de San Lorenzo del Lago Agrio de esos municipios de frontera veamos cuántos avias corpus y a quienes han dado ¿qué juez se va por ejemplo a atrever a sancionar al guacho? ¿qué juez va para que no le pase lo que le pasó a la directora de la cárcel? exacto ordenaron que le maten por whatsapp y le mataron entonces Félix no es un tema que digamos nos usaron a los periodistas para volver visible un tema de esta intelecta que hemos construido los ecuatorianos de la famosa isla de paz nos usaron a los periodistas y todo esto cómo impacta en los medios cómo debe cambiar un medio tomar una política un medio decidir un medio porque inclusive entre broma y broma mi estimado Pablo y esto no estoy exagerando digo entre broma y broma que no se me malinterprete nos mandan a una cobertura se choca el carro y dicen bueno y cómo está el carro no como que están ustedes entonces a partir de esto qué pasa con los medios Pablo claro hay un contexto un contexto en que casi 11 años la prensa estaba silenciada entonces se desarticularon muchos de los de las unidades de investigación periodística se desplegó también una parte gran parte al tema del internet no es cierto que pasó del tema tradicional de los medios digamos tal como dice esa canción gracias señor gobierno entonces claro si uno ve desde fuera aparece que este crimen esta atrocidad este dolor apareció de la nada y realmente hay que ver el contexto porque es un proceso así es complejo de la relación Colombia Ecuador y la prensa en ese contexto no puede no puede dar pie atrás los periodistas siempre van a estar para cumplir la orden para cumplir la misión para cumplir la asignación eso es inevitable inevitable lo que pasa con los medios lo que pasa es que los medios también tienen que dar prioridad a que esa verdad y eso significa recursos eso significa invertir en eso estoy pensando entonces es un reto también para los medios de comunicación y desde Colombia se daban esas ideas se planteó hacer de la propia SIP hacer unos equipos interdisciplinarios y conjuntos de medios para poder acceder porque también implica recursos implica seguridad yo creo que si se puede hacer esos esfuerzos se habló fueron unos equipos allá pero si hace falta un poco más de coordinación porque aprovechando esta coyuntura lamentable pero la lección que nos debe dejar y me parece que por ahí es hacer investigaciones conjuntas multidisciplinarias multimeños que va a ayudar a dar mayor respaldo tanto en la seguridad como en el tratamiento de la información lo que tú dices me parece fundamental y esa palabrita que es mágica inclusive y no es tan mágica sino muy real el tema del financiamiento ¿qué tipo de garantías deberían dar mi estimado Francisco los medios a partir de todo esto si es que garantías se puede llamar aunque la palabra suena demasiado grave garantías o qué tipo no sé de facilidades tal vez a los periodistas porque inclusive en las últimas horas estamos viendo y en ese contexto se inscribe la pregunta estamos viendo que el propio ministro de trabajo dice que está viendo la posibilidad de que al periodista le paguen por nota o por día en ese contexto ¿qué financiamiento a destajo ¿qué tipo de financiamiento podemos pensar en un medio que por ejemplo debería contratar un seguro de vida para alguien que se va en esas condiciones? a ver ahí tu pregunta tiene tres cosas que han circulado en esta semana la una que es el tema de salarios que no estaba en discusión porque en la ley de comunicación no está el tema salarial ese es un decreto que dictó el presidente el expresidente Correa como a él se le ocurría dictó uno y se cumple con el afán de que de atacar a los medios y de confrontar medios y periodistas por favor alguien ha intentado hacer lo mismo parecería en estos días y nos lleva en medio de la discusión de la ley de comunicación ley que yo creo que hay que derogarla pero que si no la quieren derogar derogar por lo menos transformarla en una que promueva derechos en medio de esa discusión alguien viene a hablarnos de las tablas salariales a mí me ha me ha llamado mucho la atención y a título de qué proponen en medio de la ley de comunicación una tabla salarial porque si es que se aplica ese concepto al hecho que mencioné al principio que es lo que nos ha conmovido a todos los ecuatorianos en esas condiciones a los que se fueron simplemente no había que pagarles no más no 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 pero además hay una cosa esto no es pues un tema de que yo decido ir no pero de acuerdo a todos los códigos de los medios de comunicación que si existen Félix que la ley no ha tratado pero si existen en cada uno de los medios uno puede decir no me voy a ir algunos dirán ah si pero los problemas no 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 y ustedes que han ejercido el periodismo en medios si han podido decir no me voy a ir a tal lado o necesito tales cosas para ir ¿cierto? a lo mejor no se consigue todo pero ¿qué pasa con los medios grandes? en el caso del equipo periodístico del comercio si puede contratar un seguro y de hecho tienen un seguro pero ¿la radio de Esmeraldas podrá pagar ese seguro? ¿estarán habilitados económicamente para pagar el salario que ahora se les ocurre que hay que ponerle muy difícil para el Estado ¿cierto? muy difícil ¿cierto? entonces que la relación laboral tenga unos mínimos y que el Estado nos garantice como a todos los profesionales esos mínimos y que podamos tener una negociación no a destajo pero una negociación que sea digna eso sí pero ¿nos quieren sacar del debate de la ley de comunicación para ponernos entre periodistas y medios confrontarnos? como en cualquier trabajo Félix entre el dueño de la empresa y el trabajador siempre hay tensión lo importante es como construir esa viabilidad de empresa porque ¿qué? lo que queremos es disparar para que se terminen los dueños de los medios y entonces ¿cómo vamos a trabajar la comunicación? entonces veamos todos tenemos pero tratémoslo en los ámbitos no para generar bombas de información es lo mismo que se ha hecho y me permito decir yo estuve en la CIP y vieron tres o cuatro organizaciones que en medio del acuerdo que estábamos llegando los medios para nos habían avisado que confirmado ya que habían sido asesinados vilmente acribillados el equipo de periodistas hubieron unas organizaciones que a mí te digo me da dolor y vergüenza dispuestas a pedir que en el parte donde nos solidarizamos con la familia y con el pueblo ecuatoriano pongamos que les felicitemos y les agradezcamos el trabajo que han hecho mercantilizando el dolor queriendo sacar réditos de una cosa dolorosa yo me opuse reconociendo el trabajo que han hecho una o dos de esas cuatro organizaciones pero no estamos aquí para agradecer y felicitar algo por lo que ellos ganan plata entonces yo digo a ver señores no vamos a usar el dolor no vamos a usar este hecho para confrontar unos con otros que hay realidades que las tenemos que discutir es cierto quieren ver en el contexto en el que los discutamos si tratemos y en lo posible deroguemos esa ley de comunicación la primera cosa la segunda tenemos que ver la realidad de los medios en el caso de los que yo represento de los impresos como van a funcionar como podemos financiar lo que tú dices o lo que Pablo nos ha recordado las unidades de investigación no hemos sido capaces Félix todos medios y periodistas de reconocer que gracias a la lucha de los medios y de los periodistas que han publicado en esos medios la democracia ecuatoriana ha tenido una ventana de aliento para seguir adelante de lo cual se aprovechó el señor Correa pero nosotros tenemos la obligación una que siempre ha sido el compromiso con el país el de no callar y no nos van a callar como no nos callaron estos 10 años y muchos de los que estuvieron callados en estos 10 años quieren venir a darnos ¿qué? ¿clases de qué? usando la muerte de tres o el asesinato de un equipo de comunicación clarísimo Pancho clarísimo Francisco lo total y a manera de conclusión estimado Pablo es que el guacho nos sacó un letrero con tres cadáveres aquí no queremos periodistas ¿qué le decimos? le decimos que y a todos esos grupos que la prensa va a estar ahí que no callará que exigirá porque este se ha cerrado un primer ciclo que era muy importante y un ritual para la familia un rito para el país sellar y despedirles con sus cuerpos digamos hacerles una cristiana la sepultura pero lo otro sigue abierto ese agujero oscuro de falta de transparencia de claridad de que mismo pasó de que hay estos chats de que desde hace tiempo se viene hablando de que en Colombia se hablaba de que ya las encontraron y justo había elecciones y entonces aparece después de las elecciones aparecen ya datos y hay que yo pienso que hay que y la segunda parte y la medular es que se logre dar con los autores intelectuales los materiales los cómplices los encubridores si es que hay aquí autoridades si es que hay funcionarios si es que hay personas que ayudaron y en Colombia también la investigación porque va a ser en paralelo ¿no? y que la política exterior también apoya esa investigación hace falta que desde los ciudadanos también independientemente las familias puedan hacer un seguimiento a estos casos judiciales en las provincias porque ahí es donde donde con dinero se mueven las frutas digamos y la justicia claro viene por ahí entonces hay un campo muy grande de temas que hay que seguirlos y que hay que tener el compromiso tanto de la prensa los ciudadanos las organizaciones de la sociedad civil que protegen el tema de periodistas o los derechos al acceso a la información la libertad de expresión y los gobiernos de los dos países ¿no? entonces hay mucho por hacer ahí y me parece que eso es lo más importante que nosotros se ha cerrado un capítulo y tenemos que enfocarnos en el siguiente y buscar hasta el final la verdad con el dolor y con la tragedia que implicó lo que ayer quedó enterrado no para siempre y peor en el olvido sino que enterrado en un sitio para un poco de paz es necesario que reflexionemos sobre lo que nuestros dos invitados Francisco Rocha y Pablo Villasís han analizado en este espacio en esta mañana al día siguiente de toda esta tragedia que enluta al Ecuador enluta al Ecuador porque fueron tres fueron tres que pudieron haber aportado sin duda cosas valiosas para el mejor conocimiento de la verdad se nos llevó el llamado guacho a ratos yo dudo de que sea así me da la impresión de que es un fantasma que crearon para desviar la atención quien mismo lo mató algún día ojalá se sepa pero el de arriba sabe quien fue y yo ante todo confío en esa divinidad en ese ser supremo que sabrá hacer justicia para que nosotros acá le hagamos el complemento como periodistas y vayamos hasta el punto hasta donde debemos ir gracias a Francisco Rocha gracias a Pablo Villasís pero sobre todo gracias a ustedes por su siempre diferente sintonía y atención más de 26 mil jóvenes insertados al mercado laboral por el programa empleo joven de la alcaldía de Quito trabajamos juntos para vivir mejor lo dice la alcaldía de Quito gracias a nuestros invitados pero sobre todo y fundamentalmente gracias a ustedes por seguirnos ahora en radio y televisión desde sucesos Dios mediante hasta la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó de 8 a 9 con Félix Narváez Música Música Música